muy buenas noches amigos y amigas de señor 3 la victoria nos encontramos una vez más en este programa conversando con los que luchan desde esta como siempre les comento desde este espacio comunicacional que hemos nombrado a esta casa estudio a nombre de nuestro eterno director luis pololillo y este estudio de grabación a nombre de nuestra compañera asesinada francisca sandoval en esta ocasión nos encontramos con dos invitados como de costumbre vamos a conversar temas que atañen al tema del sindicalismo prácticas y sindicales de grandes empresas despidos injustificados y bueno ahí vamos a ir ahondando un poquito y en esta ocasión nos encontramos con dirigentes de el sindicato de aerolíneas sky buenas noches chiquillos muy buenas noches que se presenten bueno nuestros televidentes hola buenas noches gracias por la oportunidad mi nombre es verónica bucniot y soy presidente del sindicato sky representando a trabajadores de tierra por mi parte david pichipil director del sindicato sky airline también representante de los compañeros los trabajadores de tierra bueno vamos a conversar un poquitito sobre las temáticas que influyen realmente dentro del sindicato y bueno vamos a contarle a la gente que nos ve un poquito que no sabe tampoco en qué se trata cuántos trabajadores agrupa este sindicato sabemos que hay una aerolínea chilena denominada de bajo costo y bueno va a conversar un poquito de los problemas que están sufriendo ustedes como trabajadores de esta aerolínea comentarles que nosotros representamos a 541 socios de 700 que fueron despedidos el día 17 de marzo que fue notificado con las cartas de despido y de un total de 800 trabajadores del área de esta aerolínea rampa despacho comercial carga control que somos los que representamos a nuestros compañeros cuéntanos un poquito david desde cuándo vienen con esta pelea con la aerolínea tanto como comentábamos la vez pasada despido injustificado practicantes antisindicales desde cuándo se viene dando este este fenómeno para contextualizar un momento un poco nosotros como dirigentes sindicales y agrupación partimos hace dos años y medio atrás y partimos en pandemia negociación colectiva para buscar mejores beneficios para las y los trabajadores en el poco tiempo en el poco andar de dirigente sindical comenzamos con 218 socios tuvieron que desvincular en pandemia nos hicimos fuertes generamos una demanda entonces de a poquitito empezamos a generar ruido y fue incrementando la cantidad de socios que fueron dándose que les gustó el sindicato como lo estábamos llevando y se hizo un sindicato fuerte que llegamos a tener los 541 socios que tuvimos hasta el mes pasado ya ahora esta semana nos notificaron que 700 de ellos ya no van a no no son despedidos directamente de la compañía el artículo es el 161 el causal necesidad de la empresa entonces ante eso igual nosotros levantamos la voz porque el puesto de trabajo va a ser reemplazado no quiere decir que necesidad de la empresa no quiero más correcto que tú hagas o ejerzas este labor porque ya no me sirve entonces la compañía le está dando a una empresa tercerizadora llamada Swissport la posibilidad de hacer mi mismo trabajo pero con precariedad laboral sin los beneficios sin un convenio colectivo que nosotros como dirigentes sindical defendemos el convenio colectivo es el convenio donde uno puede llegar con el empresariado llega a acuerdos y establece por ejemplo aumento y pc bonos recargados bonos de producción entonces nuestro ámbito de lucha para poder mejorar el trabajo a la y los trabajadores a su familia sus señores en su casa entonces mejorar las condiciones de un trabajador es súper importante y ante eso bueno la compañía decide tercerizar y aquí se corta el sindicato porque nos dejan sin base sin nuestros trabajadores y firmando por otra empresa en la cual los contratos son planos sin beneficios entonces por eso hablamos de precariedad laboral porque las condiciones que la teníamos con los sindicatos pasan a ser ya más restringidos y más limitados su horas de colación si antes teníamos una hora ahora van a pasar a ser 30 minutos entonces las condiciones de la y los trabajadores claramente se van a ver mermadas eso en cuanto más o menos al tema que estamos viviendo como tercerización y esto también está dañando a muchos sindicatos no solamente a nosotros entonces eso eso más o menos para cuéntenos un poquito las razones que es Grimele bueno usted ha tenido conversaciones con la empresa como sindicato tú como presidenta del sindicato cuáles son las razones que es Grimele para no poder ¿cómo le llamamos? ¿continuar directamente con los trabajadores? lo que la empresa nos dijo era que por necesidades de ellos como de la empresa estaban como a punto de quebrar decidieron tercerizar porque les salía más económico ya o sea están a punto de quebrar y son bueno tienen una de las flotas más modernas de Sudamérica eso queremos también transmitir de que los 700 trabajadores que están siendo despedidos cuando la empresa más los necesitó cuando hubo pandemia ellos solicitaron que nosotros firmáramos un anexo reduciendo los sueldos y trabajando cada 15 días y todos estos trabajadores que hoy están siendo despedidos la gran mayoría estuvieron con la empresa en ese minuto y así hoy están pagando a los trabajadores bueno sabemos que a la empresa no le importa mucho si el trabajador tiene o no tiene necesidades aquí es un tema netamente administrativo dentro de la misma empresa de aerolíneo quiere ahorrar costo le sale más barato pagarle a una empresa externa el servicio que pagar directamente a un trabajador que tiene beneficios que donde hay un contrato colectivo eso es lo que pasa con la compañía vienen ustedes dando una pelea hace rato ya con movilizaciones dentro del aeropuerto externalizándole también cuéntame un poquito de esas actividades que han realizado hasta ahora y las actividades que tienen ahora en próximas horas en una hora en más cuéntame un poquito qué pasa con eso bueno, desde que empezaron con estas peleas y movilizaciones bueno, nosotros nos enteramos el día 20 de marzo que la empresa tercerizaba tercerizaba y que ya el día 17 ellos ya habían empezado a enviar cartas de aviso entonces nosotros nos empezamos a movilizar queremos darle la gracia a David Acuña que nos ha prestado todo su apoyo gracias a él nosotros pudimos tener una entrevista con la ministra Yanet ella nos recibió en esos procesos hemos estado tuvimos una movilización manifestándonos y seguimos con la lucha vamos a seguir porque nosotros en este minuto de los 700 trabajadores solamente han avisado a la mitad entonces nosotros queremos que la empresa llegue a un acuerdo y detenga los los despidos esa es la lucha que queremos dar hasta el final y que la empresa así como un día el trabajador se puso la mano en el corazón queremos que la empresa hoy el señor Holger se ponga en el corazón y piense en esos trabajadores que van a quedar sin su fuente laboral porque ellos también hablaban el discurso fue flexibilidad para mí una flexibilidad es tener un finiquito y un contrato inmediatamente con la otra compañía acá no es así aquí de los 700 80% tiene posibilidad de ingresar a Swissport pero tiene que postular entonces ¿quién te dice que de esos 700 trabajadores van a quedar todos trabajando? entonces esa es la duda esa es la duda y hacemos el llamado estamos aquí queremos luchar por nuestros compañeros estamos decididos llegar hasta el final y y esa es la motivación de la movilización cuéntanos un poquito la movilización para lo que han estado trabajando ahora en este momento creo que tienen contenido ahora a las 12 tienen una movilización en el aeropuerto así es cuéntanos qué va eso de qué se trata cuéntanos un poquito bueno decidimos hacer una encuesta para más o menos ir viendo cómo cómo están las bases respondiendo si se sienten apoyados con lo que estamos haciendo si si se sienten representados por la organización sindical y en una de estas encuestas aparece si estás dispuesto a movilizarte a paralizarte a hacer brazos caídos y de 113 personas que que realizaron esta encuesta o sea nos dijeron que eh 7 compañeros de los 10 se quieren movilizar ahí entonces ante esto decidimos desde hoy día a las 12 comenzar las movilizaciones nuevamente hasta que la compañía se sienta a dialogar con nosotros y a buscar mejores condiciones para la y los trabajadores entonces desde Santiago van a hacer esto a las 12 de la noche y esto se va a prolongar a regiones ya ya también estamos invitando a actores sindicales sobre todo a los dirigentes de los sindicatos que se hagan partícipes de esta lucha o sea que como nos están extinguiendo a nosotros como sindicato también puede ser extinguido otro sindicato entonces la lucha social la están están viendo cada vez más amenazada con esto y queremos concientizar eso queremos nuevamente que se escuche la conciencia de clase porque somos clase trabajadora no tenemos colores políticos detrás de nosotros lo que nosotros como dirigentes elevamos la voz de las y los trabajadores sin colores políticos sin bandera es la clase trabajadora y apelamos a eso también a que mañana a las 9 de la mañana las y los dirigentes que se quieren presentar y a mostrarnos su apoyo son bienvenidos también a esta marcha tengo entendido también algún tipo de vinculación o de conversación con Andrés Jordano el diputado Andrés Jordano que también que está metido ahí dentro de la chuchoca apoyándonos también desde allá ¿cierto? nació ese vínculo con políticos ahí sí tenemos conversaciones con Andrés Jordano por los demás también fue dirigente sindical entonces se genera esta conciencia de clase él también estaba viendo un tema que está dormido todo está dormido en el parlamento donde ellos tienen proyectos donde quieren detener los despidos masivos y también hay leyes que quieren que el artículo 161 ya o sea no hay leyes hay propuestas que el artículo 161 ya no se utilice entonces al poder legislativo que por favor eso que está durmiendo que se haga parte ahora porque así como lo afecta a nosotros le está afectando a muchos chilenos los despidos masivos más ahora la cesantía que tenemos la inflación entonces esto está generando que es una olla de presión y en cualquier momento esto puede terminar mal entonces estamos dando luces estos son luces luces y ojalá que el estado quienes legislan aquí en este país se den cuenta de lo que está ocurriendo lo que pueden llegar a generar más adelante entonces nos damos con entendido que esto recién comienza que de aquí en adelante ya no paren con las movilizaciones hasta que tener algún tipo de respuesta de parte de la empresa en eso vamos así es bueno bueno chiquillos espero que esta pequeña conversa que hemos realizado aquí en este set de estudio les sirva para visualizar un poco la problemática como trabajadores que están sufriendo ustedes en Aerolíneas Cádiz dentro del aeropuerto suceden cosas que la gente no ve y no se entera tampoco los medios porque no les interesa mostrar este tipo de problemática dentro de estas empresas así es cierto bueno entonces ya saben chiquillos vamos a estar al pie siguiendo uno a uno los pasos de ustedes apoyándolos desde acá desde este espacio comunicacional para que la gente también se entere de que los problemas como sindicato están sufriendo ustedes como gente trabajadora muchas gracias muchas gracias por acogernos acá en Canal 3 La Victoria dale para arriba chiquillos están generando conciencia de clase igual a través de los televidentes y muchas gracias por su programa nos sentimos súper cómodos y nada porque la lucha siga esa es la idea hasta que eso hasta que la dignidad se haga a costumbre eso es muy amable nos dejamos entonces con esta pequeña conversa esta pequeña entrevista y para que se vayan enterando ustedes también vecinos vecinas compañeros y compañeras de las problemáticas que suceden acá en nuestro territorio señor 3 La Victoria para todos ustedes buenas noches buenas buenas noches